Edwin reacciona a la canción de Kimberly y causa revuelo. Gracias a las redes sociales se han viralizado muchas canciones gracias a los challenges de TikTok, donde miles de usuarios retoman un fragmento para hacer una coreografía y se vuelve tan viral que se posiciona como las más escuchadas. Tal y como ocurrió con el nuevo tema de Kimberly Flores, la influencer y esposa del vocalista de La Tracalosa de Monterrey, Edwin Luna, triple ja ja ja. Y es que cabe mencionar que la canción se volvió viral rápidamente, pero para mal, porque se comenzó a utilizar en parodias y videos de burla. Pero lo que más llamó la atención fue que incluso el propio Edwin Luna hizo su propia versión para demostrar que los haters no son los únicos que pueden hacerlo y de manera inmediata se volvió viral. Todo comenzó cuando Edwin Luna se grabó limpiando la cocina de su casa, mientras bailaba, pero de fondo estaba triple ja ja ja, solo que la versión era sumamente desafinada y esto desató risas entre los usuarios. Ante esto, miles de seguidores corrieron el rumor donde consideraban que fue una especie de venganza por la supuesta infidelidad de Flores en el pasado. Bien dicen que la publicación nunca es mala, ya que horas más tarde la melodía ya era una tendencia en redes sociales por cuestiones de burla. Comenzaron a emplearla para ambientar parodias, videos de comedia, memes, entre otros contenidos. Mientras que los fans de la influencer salieron en su defensa ante el video de Edwin y resaltaron que sin duda fue mera comedia para sumarse a la tendencia que ya existía en la plataforma de videos cortos. Me preguntan, ¿estás consciente de si canta o no lo hace? Yo estoy consciente de las capacidades que tiene en este momento mi esposa, pero soy un fiel creyente que puede mejorar todavía mucho más. Lo he visto, muchos son de la idea que se nace cantando. Soy de la idea que se puede aprender, es un músculo como cualquier otro y si aprendes cantarás mucho mejor. Mi esposa ha ido cambiando poco a poco, es una mujer sin rendirse. Reconoció Edwin. Déjanos saber en comentarios si crees que fue un buen gesto el poner la canción de su esposa para hacerla más viral o si crees que en realidad fue parodia. No te olvides de seguirnos para enterarte de este y más chismecitos de tus artistas favoritos.